Hany con cranberry, I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready Tírame por el blackberry, vámonos en el ferry Be happy, don't worry, what I got to be too scary What I got to be too scary, what I got to be too scary What I got to be too scary, what I got to be too scary What I got to be too scary, what I got to be too scary Que lo que voy Taba nevando y me puse mi coke, baja a pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow, te lo voy a decir en inglés pa que me entiendas You know, easy, what is this, Marily Monroe What the city, Germany, I'm a disrupt, policía, lo mono, we did this one, this run We did a pump, we did this one, we did this one, we did this one Que lo que tú estás diciendo, no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Ya llame el favor y ya me caso, dímelo mal paso pedazo por pedazo Pa yo ver si yo puedo entender, será francés No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez What I got to be too scary, what I got to be too scary, what I got to be too scary, what I got to be too scary ¿Qué es lo que significa what I got to be too scary, what I got to be too scary, qué What I got to be too scary, qué es lo que voy Es como I love you a Berry, como Skinny Berry, como haceles como Berry, abrirle el King's Curry, oh man Berry, al singing Berry, es coke en el Berry, ¿comprendes el Berry? Si mami, ese es el Berry, esto es para todas las Larrys, la que le gusta, la es tu Berry, la que le, tu, tu, tu Berry, cuando la agarro en el Berry, le abro las tiernas de Berry, y le meto el Sherry, Berry, Kenny con Cranberry, I'm feeling so dirty, baby, you a Spaghetti, let's go, I'm ready, tirame por el Black Berry, vamonos en el Ferry, be happy, don't worry, what I gotta be this Berry? What? What I gotta be this Berry? What? What I gotta be this Berry? What? What I gotta be this Berry? ¿Qué es lo que significa What I'm Princess Berry? What I gotta be this Berry? ¿Qué? What I gotta be this Berry? El qué? What I gotta be this Berry? ¿Qué es lo que a point? Dedicado para todas las Berries de Latinoamérica y el mundo entero, de parte de Black Point, sensato del patio, el más completo. Berries, suben las manos a Starris, dame tu Berry, si, este para ti, mamelo, ya me hace el Berry, mami, You so Berry, you look so Berry, you look so Berry, so this Berry, come over here, bebes. Canta Bento's Berry, canta Bento's Berry, canta Bento's Bow, canta Bento's Berry, canta Bento's Bow, 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 canta Bento Gracias.